¡Muy buenas amigos y amigas de youtube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mother 3. En el anterior capítulo hemos pasado el prólogo entero empezando con... bueno como en casi la mayoría de juegos donde el protagonista empieza durmiendo. ¡Uy de eso cuanto menos! Y fuimos nuestra primera batalla contra Nidre y Yotopo y después de eso ya Hinahua y los niños se van a casa de la casa del abuelo Alec y ahora estamos manejando a Clint y ocurrió alguna... están ocurriendo alguna tragedia. Se está encendiendo el bosque amanecer. Y ahora vamos de camino. Vamos a ver que dice... ¡Ah! Clint. El cielo al norte de aquí está ennegrecido por el humo. Mmm... ya veo. Si el fuego se extiende, Klaus, Lucas y Hinahua quedarán atrapados. La llama amanecer está en bosques. No, espera. ¿El yotopo amanecer está en mamas? Jejeje. ¿Qué tal? Sí, tenemos objetos. Vamos a ver. Mmm... ahora no es el momento para eso. Parece que no podemos explorar a nuestro antojo. Toda la ciudad. Todo el pueblo. Ah, Clint. El bosque amanecer está en llamas. Mmm... eh... debería ayudarlos yo también. Sí. Ah, espera. Es que estoy muy liado, ¿sabes? No. Quiero decir... mmm... ya sabes. Lo siento. Lo dejo todo en tus manos, Clint. Dicen que el bosque entero está ardiendo. Si eso es cierto, será mejor que salgamos de aquí antes de que el fuego nos alcance. Señor, Clint. Deberías coger con pinzas todo lo que Tomás le diga. Es de esa clase de gente. Mmm... vamos de aquí. Bueno... Clint, el fuego no está por aquí. No hay tiempo para desvíos. En otras palabras, no puedo explorar por acá. Cof, Cof. La simple mención de Cof. Incendio, Cof, Ejem. Me hace toser como un loco. Soy hipersensible a estas cosas, ¿sabes? Por cierto, si prefieres correr en lugar de caminar, debería usar el sprint. Mmm... ya. No, espera, Nick. Ya tenemos un mapa. Será mejor que pidamos una Mapzone. Mmm... ya veo. Si necesitas algo de Mapzone, el entusiasta amante de los mapas será un mapa, ¿no? Puedes llevarte uno si quieres. Y conseguimos el mapa de Tasmili. Estás preocupado por la campaña de Lighter en lo más profundo... del bosque, ¿no? Te he marcado su ubicación en el mapa. El mapa ha sido marcado. Date pre-save, ve a ver si necesita ayuda. Oh, tonto de mí. Casi lo olvidaba. No te he dicho cómo usar el mapa, ¿verdad? Para abrir el mapa debes... ¿Cómo explicarlo? Has de concentrar toda tu fuerza en el dedo índice de tu mano derecha. En otras palabras, tienes que pulsar el botón R. Vaya, vaya. Qué curioso. Clint, te has tomado tu tiempo. Ve a echarle ojo al fuego. Rápido. Si el fuego llega hasta aquí, mi prestigio, mi mansión y yo quedaremos reducidos a sinistos. Literalmente. Así que ve al norte. Al norte te digo. Norte, de norte, sur, este, oeste. Ya sabes por qué me obligas a explicarles esas cosas tan básicas. Y, bueno, estamos... Vamos a... Ahora sí, ya estamos mejor. Ahora sí nos orientaremos mejor. Aquí está una rana de guardado. Vamos a guardar la partida por si las moscas. Sí, mejor prevenir que tener que lamentar. Por favor, ten cuidado. Saluda de parte a las demás ranas de guardado. Okitoki. Ahí vamos. Clint, el bosque amanecer. Está al oeste de la encrucijada. Pasado del santuario. Está ardiendo por completo. Oh, perdona. Me he pasado de preciso. No hay problema. Mientras nos dé información útil. Está bien. Vaya. El Leder. ¿Ves el fuego desde allí? Eh, te estoy hablando. Tan hablador como siempre. Vaya, vaya. El hombre más alto del mundo. Una nuez. Veamos de que se trae. Que podemos. Que hay. Ups. Voy a mirar objetos. Mmm. Cruces en Rekes. Recuperar a cinco puntos de salud. Mmm. Vamos a hablar con ese pajarito. Pío Pío. Consejo algorreón. Creo que recurriré a vocabulario Jueguil en lugar de comparaciones. Puedes acceder al menú pulsando Start. De izquierda a derecha los submenús son objetos, equipo, estado y suspender. Puedes seleccionar uno de estos cuatro con la cruceta. Si escoge uno de estos submenús, pulsas el botón A. Podrás encontrar respuesta a las dudas que te surjan. Finalmente, en lo que respecta a la opción Suspender. Si escoges esta opción y pulsas el botón A, podrás pausar el juego. Apenas se consumirá batería mientras el juego está en suspensión. Cuando quieras reanudar la partida, tan solo pulsas Select L y R simultáneamente. Bueno, ¿qué opinas? Tengo que explicártelo otra vez. Mmm. No es necesario. Pío Pío. Un gorriol que domine esta jerga es de lo más pajarrado, ¿no? Quiero decir raro. Bueno, esta vez actuaré como un gorriol que soy. Y... Pío 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 Pío. Vaya que curioso. Aunque me adelantase hasta allí, no serviría en nada. ¿Qué debería hacer? Mmm. No sé. Vamos a correr. Por acá. Corre, corre, corre. ¡Flynn! Espera, espera. Cualquier persona que se dirigiese al bosque se detendría en el santuario para rezarle a los dioses. Esa es mi opinión al menos. ¿Crees? ¿Crees que es malo pensar así? Mmm. Veamos qué tal si le digo que sí. ¿Crees? ¿Crees que es malo pensar así? Mmm. Reza. Para que el bosque, la gente y los animales y yo podamos ser felices. Mmm. Ok. Tenemos que ir al santuario. Bueno, primero hablamos con la rena de guardado. Hop. ¿Quieres guardar la partida? Por su pollo. Por si las moscas. Y... Listo. Por favor, ten cuidado. Saluda de mi parte a las demás ranas. Relaja tu mente y responde. ¿Cuál es tu nombre? Sí, me dirijo a ti, el jugador de ese juego. Rompiendo la cuarta pared. Parte 2. Bueno, por lo menos tiene un amplio formato de letra. Y listo. ¿Crees que? Ya está. Muy bien. Jonathan. Tu nombre es Jonathan. ¿Es así? Por su pollo. De acuerdo. Sigue disfrutando del juego. Cuando cuente tres, olvidarás todo lo que te he preguntado hasta ahora. Uno, dos, tres. ¿Lo has olvidado? Mmm. Vamos a ponerle que sí. Excelente. Y listo. Bueno. Nah. 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 Da igual. Y... Un momento. Permiso. Habla paso. Corre hacia el bosque. Y... Chocamos contra un murciélago. El camino quedó bloqueado por un señor mus... Chiflado. Muy chiflado. Y listo. Ten Sleep. Toman. Toman. El señor Murchiflado Vaya nombres que le ponen Y Clint aumenta el nivel La música Otro Murchiflado Ojo Nos vio un crítico Bueno, voy a gastarme la nuez Vamos a gastarnos la nuez En Clint Parece que hay algunos personajes Un momento Nada, sigamos Adelante Wow El fuego se extiende En el bosque Vaya, cada vez que esto se refleja Acercamos el fuego, se pone intenso ¿Y eso? Vaya, no atravesó el fuego como si nada ¿Qué es esto? Es una especie de caja metálica Pues sí Ups Bueno, el fuego nos quita vida Por varias razones Tuberculoide Vaya nombres Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal va? Fuerza bruta Sacudida Agito violentamente Y se calmo Y se calmo Un pan de nueces Vamos a curarnos Con el pan de nueces Ahora Sigamos Vaya, vaya Parece que vamos a pillar Hemos pillado el tuberculoide Por sorpresa Eliminado Eliminado Nos lo quitamos del camino Un pan de nueces Perfecto Bueno Nos enfrentaremos A todo enemigo Que se nos cruce en el camino Para aumentar de nivel Porque Si lo Esquiamos Así A veces cuesta mucho Subir el Seguir el ritmo A la música Y Vean Seguimos Más pan de nueces Vamos a ver En el mapa Ya estamos cerca Oh oh Lighter Ey Lighter Estás bien? Clint Y Tomás Maldición He intentado acabar Con estas Cosas Pero cada vez Vienen más No me dejan pasar ¿Qué es esta cosa? ¿Un insecto? Ni idea Van de aquí para allá Quemando cosas Pero Olvidos de esos Fuel sigue en casa ¿Qué? ¿Sigue en la cabaña? Clint Tienes que salvar a Fuel Yo cuidaré Lighter Llegó el momento De la batalla Con moscas fogosas Vayan hombres Voy a ver Eliminada Una o menos Quienes dan dos Vamos con impacto brutal Y Acabamos con esa mosca Deja de moverse Voy a curarme Y nos curamos Llegó el momento de Impacto brutal Y le ganamos Un pan de nueces Y conseguimos un pan de nueces Y nos lo quitamos Nos la quitamos del camino Será mejor Será mejor que guardes ahora Lo harás Por su pollo ¿Por qué no? Y listo Por favor Ten cuidado Ya Dicen Vaya vaya Parece que la arena Se refugió en el En el ¿Cómo decirlo? En el barril de agua Vaya vaya Más problemas Vamos a tirar la puerta Y llegó el momento De enfrentarnos Al ratón volador Ya nos están quedando Con poca vida Oh oh Ups Creo que me confía demasiado Vamos a intentarlo de nuevo Pues sí Creo que me confía demasiado Seguí el ritmo Cuesta Menos mal Que guardamos Aquí mismo Antes voy Voy a Usar el Pan de nueces Y listo Y Aquí viene Segunda rota Contra el ratón volador ¿Por qué? Tiene Que guardamos Tiene Tal Más De 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 Tiene De 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 Y se calmó el ratón volador Y subimos de nivel No me fijé en qué nivel lo aumentamos Eliminamos al ratón volador Y... ¿Dónde estará? Ah, ahí está Fuel Vamos a rescatarlo Y... Señor Flint Y... Puse a salvo a Fuel Genial Vamos a salir de aquí Parece que estamos haciendo de bomberos Oh 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 La casa se cae Menos mal que pusimos a Fuel a salvo Ups Quedamos hechos cubiertos de hollín Estoy ennegrecido y cubierto de hollín Pero estoy vivo Oh, usted también, señor Flint Gracias, señor ennegrecido Flint Muchísimas gracias, señor ennegrecido Flint Ah, sí Hay que avisar a papá que estoy bien Seguramente estará muerto de preocupación Okitoki De acuerdo Creo que será el mejor momento para dejarlo por ahí Si les gustó No olviden darle un... Like Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita para recibir las notificaciones Y por qué Y por qué no Compartir el video con mis amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos la próxima Hasta luego